El sol alumbra por la ventana En la huerta de mi casa Las plantas están alegras Cosas simples de la vida No la que nos fortalece Aunque el viento sople en contra Siempre estoy un poco más feliz Yo estoy lejos con mucha bondad Para perseguir y vivir No dejes nunca de soñar Siga adelante con tus creencias No te resignes, no te traiciones Son las normas de la existencia Recuerda rumbo al destino Mantén la mente muy despierta Respira hondo y empuja fuerte Que la tormenta hoy te vuela Aunque el viento sople en contra Siempre estoy un poco más feliz Yo estaré con mucha bondad Para poder seguir No te resignes, no te resignes Aunque el viento sople en contra Aunque el viento sople en contra Siempre estoy un poco más feliz ¡Suéltame con mucha bondad Para poder seguir y vivir! ¡Ey! He conocido la manera de caer También he visto algunas plantas florecer De nada sirve sentarme y esperar El tiempo es corto, me la tengo que juzgar He disfrutado descalzo caminar El día nublado vi el sol brillar Pero anhelo ese gusto al sal Dejarme llevar por un indito animal Y mis ojos quieren hoy viajar Echar un vistazo al mar Y mi alma quiere ir más allá Como un pájaro al volar Como un pájaro al volar Como un pájaro al volar El recto es duro, la paciencia ayudará Llenando hojas, sentado frente al mar Tomando el libro en el capítulo final Y mis ojos quieren hoy viajar Y mis ojos quieren hoy viajar Y echar un vistazo al mar Y mis ojos quieren hoy viajar Y echar un vistazo al mar Como un pájaro al volar Como un pájaro al volar Y mis ojos quieren hoy viajar Y mis ojos quieren hoy viajar Y mis ojos quieren hoy viajar Y echar un vistazo al mar Y mis ojos quieren hoy viajar Y mis ojos quieren hoy viajar Y echar un vistazo al mar Y mis ojos quieren hoy viajar Como un pájaro al volar Como un pájaro volar Vuelvo a creer en mis canciones Como el cielo cree en este sol Quizás pensando un poco, tal vez demasiado Una y otra vez me vuelvo a hacer sol También jugué con fuego y me quemé He buscado más de una vez tu rostro entre todas Estas personas que pasan al lado mío Y solo queda conformarme con cualquier perfume Me acuerdo de ti Y no puedo sacarte de mi mente Te pienso todas las mañanas y a la noche la quiero olvidar Los días se pasan entre cuatro paredes Pensando, ¿sabe en qué? Y me encuentro con mi soledad Buscando una explicación Para aliviar este dolor Perdido, y me encuentro con cualquier persona Entonces, hey-ho, vamos. Una cosa muy triste para los que vienen atrás, pisando pasos muy firmes, cuidando el planeta, rompiendo las cadenas de grandes empresas, que cada vez que cada vez contaminan más. El plástico se mezcla con la arena, miles de bolsitas hay flotando en el mar, la industria tira desechos en los ríos, ¿cuántos litros de agua ellos contaminarán? Veo el cielo y no encuentro a Dios, tal vez sea el humo de la contaminación. Sigamos aquí caminando, que si frenamos nos hundimos, nos ahogamos, el reciclado está en tus manos, si lo cuidamos nos salvamos al mar, el mar del plástico. Mientras a nuestro rumbo te quitan el destino, un sueño repleto de ilusión si es contigo, durmiendo en la calle bajo las estrellas, la ciudad es un bosque que no te da treguas. La noche que pasamos junto, tanto frío, he soñado más días de los que yo he vivido, pateando varias horas, mirando sin sentido, buscando un alimento que no esté podrido. Nos han robado la esperanza, pero no perdemos la ilusión, que nos lleve la vida entera, andré modesta, mirar compañera. Las noches que pasamos junto, tanto frío, he soñado más días de los que ya he vivido, pateando varias horas, mirando sin sentido, buscando un refugio cuando había llovido. No tengo lugar fijo, por algún motivo, me gusta que tú estés acá cerquita mío, por eso me despido, vuelvo a saludarte quizás, mañana no vuelva a despertarme. Nos han robado la esperanza, pero no perdemos la ilusión, aunque nos lleve la vida entera, andré modesta, mirar compañera. Aunque nos lleve la vida entera, andré modesta, mirar compañera. Sueño de cristal Sueño de cristal Viajero de un mundo sin dueños Me invitan a jugar y a recordar Mi falsa y mi barrio Las horas caen sobre el reloj Las horas caen sobre el reloj La siesta y el calor Que emanan de esta habitación Voy a escribir esta canción Para poder llegar a vos A tu corazón Voy a escribir esta canción Voy a escribir esta canción Para poder llegar a vos A tu corazón A tu corazón Aunque estés lejos del sol Voy a escribir esta canción Voy a escribir esta canción Para poder llegar a vos A tu corazón A tu corazón Voy a escribir esta canción 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 Voy a escribir esta canción